Y que hiciste del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí Y que ingrato es el destino que me hiere y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud Y que hiciste del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí Y que ingrato es el destino que me hiere y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios